Irresponsable y mentiroso. Hoy te voy a hablar de un actor de este balotaje que se nos viene, que lamentablemente carga con esas dos gravísimas falencias. Y que sin embargo es el que va a definir todo lo que va a pasar desde el 19 de noviembre en adelante, porque así hay que pensar la Argentina. No solo en aquel domingo, sino en lo que vendrá después como consecuencia. Ese personaje del balotaje de la segunda vuelta es el votante indeciso. Es el que no va a definir absolutamente nada a pesar de tener la chance. Y hoy vamos a hablar de él. En la última elección, Juntos por el Cambio, implosionó políticamente. A pesar de las jugadas explícitamente favorables a Miley de algunos e implícitamente favorables a Maza de otros, se evaporó del devenir político de la Argentina, al menos en el contexto actual. Y sin embargo, Juntos por el Cambio, no perdió su fuerza, su protagonismo capital en lo que viene. Porque es allí donde nació este gran componente que va a tener la segunda vuelta. Es ahí y no en ningún otro lugar de donde más provienen los indecisos. Hoy te vamos a estar hablando de ese indeciso. ¿Por qué? Básicamente porque de acá al 19 de noviembre hay muchos de ellos que no se van a terminar inclinando por ninguno de los dos candidatos que tenemos. Y eso implica que son políticamente una bomba de azar. Una bala que en el cuarto osculo puede llegar a salir para cualquier lado. Vamos a hablar del indeciso porque tiene el poder de definir el futuro de la Argentina. Pero que probablemente lo haga sin terminar de jugársela, sin racionalizar su voto todo lo que podría hacerlo. Tienen la chance de bajar el martillo, de cerrar el telón de todo lo que ocurra, pero no tienen ganas siquiera de profundizar hasta dónde podrían conocer o a Massa o a Javier Milei. Esa es una parte. Y a eso yo lo llamo la irresponsabilidad de ese votante. Pero hay otra más. Y es la que tiene que ver con la falsedad. Se está poniendo en un mismo lugar, en un espacio de equidistancia, a los dos candidatos como si efectivamente fueran o representasen lo mismo. Y todos estamos absolutamente seguros de que eso no es así. En los aspectos importantes es imposible comparar a uno con el otro. Por eso hay falsedad en ponerlos en el mismo espacio. Y el votante que llega con esa premisa flagrantemente falsa a la votación del 19 es alguien que está incumpliendo con el 100% de su deber. Cuando digo irresponsabilidad quiero aclarar que no se lo digo a todos. A los que están indecisos o a los que tienen pensado votar en blanco. Hay para mí una parte infinitesimalmente pequeña que sí ha profundizado en quién es, qué es, qué representa el candidato y en cómo se ha movido en los últimos años y en los últimos meses y en los últimos días. Pero seamos sinceros, no es la mayoría de ese votante. A esa falsedad y a esa irresponsabilidad que, insisto, no tienen todos, pero sí gran parte de ese voto indeciso, hay que sumarle un componente más que a mí me parece muy llamativo. La paradoja. No es en extremo paradójico que en un país tan polarizado como este, tan politizado, tan enfervorizado por lo dirigencial y por lo político y en el cual vamos a haber ido a votar siete veces el que termine definiendo todo e, insisto, bajando el martillo, sea un despolitizado, un indeciso, un desganado, es paradójico y parece hasta un chasco del destino para la política argentina. Decide el que no decide. Acá quiero hacer una aclaración muy importante. El hartazgo es válido y entendible. Pero a la Argentina no lo va a gobernar blanco. Lo va a gobernar, o la va a gobernar, mejor dicho, Javier Milei o Sergio Massa. Para todo ese componente hay un gran antídoto y este es el quid de la cuestión. Ese antídoto es el debate presidencial que vamos a tener el próximo domingo. Ese debate presidencial le va a permitir al indeciso estar más atento que nunca, poner más filosa y más fina que nunca su mirada, escuchar a los candidatos y poder desentrañar de sus palabras cuál es el futuro que nos espera a todos con uno y cuál es el futuro que nos espera a todos con el otro. ¿Por qué digo esto? Porque hay un votante que lamentablemente no se va a ir a buscar las plataformas, las ideas de cada uno, como sabemos, algunas disparatadas y hasta muy crueles. Pero que sí va a haber el debate, porque es popular, porque es fácil de digerir, porque hasta se llenan las redes sociales de ese debate. Ahí es donde tenemos entonces la gran posibilidad de que en el último momento esa persona, ese caudal, conecte el centro final a la cabeza, que pueda meter en el último minuto un gol que le permita definir su voto, dirigir ese voto y así dirigir también su poder. ¿Es tan importante como te digo ese votante indeciso? Cierro mostrándote por qué creo que sí. Estas son las cifras de lo que se está plasmando hoy en las encuestas de la República Argentina. Mirá atentamente la franja azul y mirá atentamente también la franja roja. Son cinco consultoras. Management and Fit, Subani Córdoba, Proyección, CV del platense Aníbal Urios y Analogías. Lo azul es la diferencia que le sacaría masa a mi ley o mi ley a masa. En este caso no es importante. Lo rojo, lo que lo quintuplica y a veces le saca hasta diez cuerpos de diferencia, es el índice de indecisos. Lo que quiero decir con esto es que no hay que ser fugitivos de nuestra responsabilidad, porque eso siempre se paga caro. Aunque te parezca una condena y aunque todavía estés enojado o enojada con los resultados de la primera vuelta electoral, este balotaje es un regalo. Es un regalo de la democracia. La única manera de honrarlo es tomando una decisión. Y la única manera de deshonrarlo es yendo a votar con tu indiferencia.